Esta temporada de anime de verano 2024 está llena de nuevas series con historias inigualables y seguimiento con nuevas temporadas que más de uno de nosotros esperó con todo su corazón, por lo que aquí en Karin te traemos todos los estrenos de anime shonen más esperados de la temporada de anime de verano 2024. Así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. ¿Te imaginas a Harley Quinn luchando contra orcos y dragones en un mundo de magia y fantasía? Pues en esta historia Amanda Waller, jefa de Argos, ha reunido a un grupo de criminales, en donde se encuentran Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker e incluso King Shark. Todo esto para ser enviados a una misión a otro mundo a través de un portal que está conectado con nuestro mundo, el cual está lleno de magia, fantasía, orcos e incluso dragones que surcan los cielos. Y tras llegar a este mundo, su liberación depende de la conquista de sus enemigos, por lo que los miembros del escuadrón no tienen más opción que lanzarse de cabeza a la batalla, ya que si huyan, las bombas dentro de sus cuellos explotarán, y si pierden, igualmente explotarán. Y con sus vidas en riesgo, Harley Quinn y el escuadrón harán hasta lo imposible por sobrevivir en este mundo de magia y fantasía. Y esto lo podemos ver en la serie anime Suicide Squad y Sekai. Este protagonista hará hasta lo imposible por vengarse de la diosa que lo invocó e inmediatamente desechó. Esta historia sigue un grupo de compañeros de clase que fueron invocados a un mundo lleno de magia y fantasía por la diosa de ese mundo. Pero por desgracia para nuestro protagonista llamado Minori, todos sus compañeros de clase tienen poderes extraordinarios, todos menos él. Y para empeorar aún más las cosas, la diosa termina desterrándole a un calabozo del cual nadie ha logrado sobrevivir. Esto debido a que no le ve ninguna utilidad, pero resulta que las solididades de Minori no son tan inútiles como parecían, sino que simplemente son anormales, por lo que nuestro prota hará todo lo posible por regresar a la superficie para poder vengarse de la diosa que lo dejó a su suerte. Y esta historia de fantasía oscura la podemos ver en la serie de anime Failure Flame. El mago más fuerte del ejército del rey demonio es llamado Ike, un demonio capaz de capturar un fuerte por sí mismo, el cual es capaz de derrotar grandes enemigos con su inmenso poder, por lo que es sin duda alguna un monstruo realmente asombroso. Y es temido tanto por amigos como enemigos, sin embargo tiene un oscuro secreto, el cual no se le puede contar a otros demonios, ya que Ike es realmente un humano, pues nuestro protagonista realmente vino de otro mundo, por lo que utilizará todos sus conocimientos modernos para poder guardar su secreto. Otro anime isekai donde vemos como el protagonista es transportado a otro mundo como el personaje más roto de ese mundo. Y esto lo podemos ver en la serie de anime The Strongest Magician in the Demon's Lord Army Wasahuman. Bam es un chico que siempre ha vivido solo en una cueva bajo la Torre de Dios, un legendario edificio del cual se dice que si alcanzas la cima podrás conseguir cualquier cosa que desees, por lo que un día su amiga Rachel decide emprender un viaje para subir a esta torre, pero misteriosamente Rachel un día desaparece por intentar conseguirlo, por lo que Bam decide ir tras ella para poder volver a verla. Pero esto no será tarea tan fácil, pues una vez entra a la Torre de Dios descubre que está llena de monstruos y peligros, y cada piso está protegido por un administrador que reta a cualquiera que quiera ascender, y por si fuera poco nuestro protagonista descubre que no debería haber sido capaz ni siquiera de entrar a la torre, por lo que su presencia ahí es una irregularidad que nunca debería haber pasado, pero aún sabiendo esto seguirá persiguiendo su objetivo de reencontrarse con Rachel. Esto mientras se enfrenta a los demás candidatos que quieren cumplir sus deseos, y esto lo podemos ver en la serie anime Tower of God, Fairytale 100 Year Quest. Un año después de la caída de Cereb y Agnologia, Naxx y sus amigos se embarcan en una nueva aventura, la aventura de los 100 años, una misión que no se ha podido completar en más de un siglo, el cual tiene lugar en el continente del norte de Giltina, y es ahí que el equipo descubre que su misión consiste en sellar a los 5 dioses dragones, los cuales son un grupo de dragones cuyo poder amenaza con una posible destrucción al cance mundial, y cuyo poder es muy similar al de Agnologia, por lo que Naxx y sus amigos se enfrentarán a Kimitoboku no Seigo no Senjo, una fuerza mística conocida como el poder astral impregna a todo el mundo, siendo controlada solamente por los hábiles magos astrales. Sin embargo, el temor al potencial destructivo de este poder lleva al imperio a perseguir a aquellos que exhiben sus habilidades, y como respuesta a esta opresión, los magos atormentados fundan la soberanía de Nebulis, dando así inicio a un conflicto que perduraría más de un siglo entre las dos naciones. La trama de esta historia se desencadena cuando el valiente caballero Iska, condenado por liberar a una bruja encarcelada, recibe una inesperada oferta de libertad por parte de los líderes del imperio, y esta condición consiste en cazar a una terrible maga conocida como la bruja Calamidad de Hielo, la cual es la waifu de esta historia, por lo que nuestro prota no tiene otra opción más que aceptar, esto con el anhelo de finalmente ponerle fin a esta larga batalla. Pero en una curiosa vuelta del destino, la propia bruja Calamidad de Hielo parte del mismo deseo de paz, y está dispuesta a hacer todo lo posible por derrotar al imperio. Y es así como nuestro prota y nuestra waifu harán todo lo posible por ponerle fin a esta gran batalla de cientos de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Kimi to Boku no Seigo no Senjo. En un pasado marcado por una batalla entre cinco razas rivales, la victoria del héroe parecía haber asegurado la supremacía de la humanidad. No obstante, este escenario da un giro inesperado, cuando entre los ojos de un joven chico llamado Kai, el mundo es sobrescrito de manera abrupta. En esta nueva realidad, nuestro protagonista observa como la humanidad sufre de una derrota devastadora en la ausencia del héroe, por lo que motivado por el deseo de liberarse de este destino reescrito, asume la herencia del héroe, por lo que nuestro protagonista se verá embarcado en una travesía llena de desafíos para restaurar la verdad y la memoria perdida. Y esto lo podemos ver en la serie anime. Nace Boku no Sekai o Daremo o Oetenai no Ka. Nier Automata versión 1.1a. En un futuro lejano, los invasores de otro mundo atacan sin previo aviso, desatando así un nuevo tipo de amenazas, las armas conocidas como formas de vida mecánicas. Y ante esta amenaza insuperable, la humanidad es expulsada de la tierra y forzada a refugiarse en la luna, por lo que el Consejo de la Humanidad organiza una resistencia de soldados androides en un esfuerzo de recuperar el planeta. Pero para romper este punto muerto, la resistencia despliega una nueva unidad de infantería androide, llamada Yorha, los cuales desencadenarán una gran batalla en contra de las máquinas, esto por cientos de miles de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Nier Automata versión 1.1a, Kimigashine Tatsuketsu Dead Game. Esta historia sigue un grupo de 5 personas en un mundo en el que la gente desaparece repentinamente. Y no es hasta que un misterioso autoproclamado, el emperador reúne a 5 personas a través de mensajes anónimos y les hace participar en un misterioso juego, en el cual los participantes tienen que responder la pregunta ¿Quieres vivir o quieres perecer? Y este juego tiene una sola regla, y es que la mayoría no sobrevivirá. Bye Bye Earth En un mundo de animales antropomórficos, Bella Black nació como el único ser humano, y al no tener colmillos, pelaje ni escamas, la llamaron la sin rostro, y vivió una vida solitaria sin nadie con quien identificarse. Y con el anhelo en su corazón de querer ser parte de este mundo, decide emprender un viaje para encontrar sus raíces. Esto mientras es la portadora del Ronin, la cual es una gran espada tan alta como ella. Así que con un gran anhelo y una gran arma, emprenderá su viaje en busca de sus raíces. Y esto lo podemos ver en la serie de anime Bye Bye Earth. El protagonista de esta historia es llamado Honor, y es un recién llegado de la capital, pues pasó más de una década entrenando en su hogar en las montañas. Esto porque está decidido a lograr su sueño de la infancia de convertirse en un gran aventurero. Esto a pesar de que sus habilidades son realmente inútiles, pues nuestro protagonista solamente puede parar miles de espadas en un suspiro. Pero todo el mundo sabe que necesitas más que esto para ser un aventurero, por lo que el camino de nuestro héroe para hacer realidad su sueño de convertirse en un aventurero será algo largo y arduo. Pero si hay algo a lo que Honor no le teme, es sin duda alguna el trabajo duro. Y esto lo podemos ver en la serie de anime Ore Wasubete o Parisuru. Esta chica mágica enamoró al villano a primera vista. Esta historia sigue a nuestro protagonista llamado Mira, quien es una estratega que se caracteriza por tener una mente maestra, y estar detrás de una organización malévola que destruye todo a su paso. Y es gracias a su intelecto que ha llegado hasta la cima de la jerarquía de esta organización. Pero un día todo esto cambia, cuando conoce a Byakuya Minori, la cual es una chica mágica con el poder de la magia pura, la cual decide enfrentar a esta organización para defender todo lo que es justo, por lo que nuestro protagonista se sorprende a ver tal oposición. Pero en vez de sentir rabio o rechazo, nuestro protagonista extrañamente empieza a sentir amor a primera vista. Esta es una historia de magia, fantasía y romance que muy probablemente te puede gustar. Y esto lo podemos ver en la serie anime Gatsute Mahou Shoujo Tu Akuwa. Pero bueno, gatoadictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden dejarnos en los comentarios cuál es tu serie favorita. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.